Nuestra agenda legislativa para el siguiente periodo. Quiero decirles que a nosotros no nos desanima el hecho de que estemos presentando iniciativas y estas no transiten como nosotros quisiéramos. No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir con el mismo ánimo, con la misma intensidad, trabajando con seriedad, con profesionalismo, y vamos a ir con una agenda legislativa muy fuerte para el próximo periodo.